Le ganó winners a Boira, así que Toplas es otro miembro del Topocho Y se cuenta con KPC después Arrancamos nomás con este primer set oficial del Topocho De este Back to the Stage número 2 Diasmon vs Paco acá en Pokémon Stadium Mirá, ve, los dos que venían de... Lo vimos los dos en pantalla, en breve Uno que hizo medio un set express Mientras que el otro vino un set muy cuidadoso Con mucho tiempo, buscando bastante los WeFiles Así que vamos a ver ese choque entre estos dos jugadores Y por ahora las cosas están súper empatadas 61 para los dos y guarda con esto que Paco tiene que ver para abajo Comangra, pero no hay malleo suficiente Pero puede aguantar Diasmon todavía del lado derecho Vuelve con un nerdo directamente al borde Un nerdo que podría ser muy peligroso para Paco Pero no, le pega un tiltazo en la cara Y por ahora no hay ninguna kill para ninguno de los dos Tenemos la paciencia otra vez en el borde Paco en la posición que tanto le gusta Pero Diasmon landea con el escudo Y ese Comangra le va a dar la primera stop a Paco Que arranca con un buen pie en este set Rob escudeando ahí con la guardia encima Y muy atento Paco que si te agarra con mucho escudo Va a encontrar ese Comangra Diasmon que finalmente consigue el combo que buscaba El dash attack a Asmash Pero va a poder aguantar todavía Paco Tiene una oportunidad más Y ahora está Diasmon otra vez moviéndose a través de las plataformas Evitando el plasma que está lanzando Paco Y esto es un down tilt, podría ser peligroso Pero Diasmon contesta muy bien con ese forwarder para sacárselo encima Paco ahora está del lado izquierdo Esquiva el Comangra Pero el drag down fair hace que ahora Paco es el que tenga el control de la pokebola Pero ahí se manda Diasmon con el forwarder Que lo va a cancelar con el plasma de Paco Y ahora guarda con el estornillo Ester down rolió Rolió y Paco estaba parado como flip-stop Sam Jolukinas se quedó ahí parado esperando a ver qué pasa en ese momento de neutral Pero ahí con ese shadow sneak igual a N-stop saca Diasmon Vamos a ver, tenemos un upper Conseguimos el segundo No, los múltiples saltos de Paco hace que lo pueda sacar en esa situación Y vuelve por arriba Diasmon Todavía tiene el borde Sí, va a conseguir un castigo acorde Consigue el segundo forwarder Pero es un degastado Así que no va a poder sacar la stock temprana Pero es para arriba Esto es el agüita No, no hay agüita Trató de conseguir el down smash Pero no va a poder matar a Paco todavía Así que volvemos a un juego brutal Y Comangra que le va a dar la stock a Paco Situación spooky para Paco Pero la puedo dar vuelta Ahora Diasmon tiene que seguir laburando por esta stock Que guarda que podría ser acá ¿La consiguen? No, hay paciencia Mucho respeto a ambos jugadores Todavía no No está encontrando esta situación Encuentra así ese Daya tal Que lo lleva a conversiones Y acá No pasa nada Vuelve Ridley though Diasmon estaba preparado para volver ahí Diasmon Y acaba de sacar su stop Paco por prácticamente nada Así que volvemos a esta tercera y última stock Este primer game Empezamos esto pocho con todo Vamos a ver quién se lleva al primer game Que es tan importante en lo que es el counter pick Exactamente Ya estamos igualados Pero lo vemos acá Diasmon Juntando porcentajes En esas situaciones de Yagol Controlando acá el espacio Pero Ridley con su cola Con sus botones más grandes Lo puede challengear Y pokear mucho mejor en el neutral Empuja ahora así Hasta el borde Y acá va a brillar Sí, primero forward tilt Pincha no chonizo Segunda opción Tenemos tilt No, trató de conseguir el Neaki Consigue Segundo Vuelve por abajo Diasmon Y trató de conseguir grave Esto es un que no mata todavía Guarda con esto Ahí el ardo de Paco Pero puede volver No, hay agüita No, Diasmon No va a challengear ese B todavía Diasmon está ahí en el borde Consigue el Diasataki Consigue el doble Diasataki en todo el forward Muy buena conversión No tiene conseguido No hizo terminar ahí Pero falló por un pelito Por un pelito de los que Ridley no tiene Y ahora cuando Paco quiere contestar Que me quería sacar el game Dice ahí Pero vuelve por abajo Guarda ¿Qué pasó ahí? Ahí Le pegó Paco Pero volvió Diasmon todavía está vivo El lado derecho Consigue el NER Va a matar Va a matar Increíble la persecución Que hubo ahí No sabía quién ganó Por un segundo Pero va a ganar Paco Este primer game 1 a 0 para él En este Best of 5 Por un chiquitín Por nada de ese forward El error de Diasmon Que no conectó Porque estaba ahí Estaba en el momento Que lo estaba por Esgardear al esgardeador Aunque lo conocemos siempre A Paco Conocidos por ir a buscar Con los NER Con los FAIR Casi se come Le pagan con la misma moneda Casi le leyeron El error a Paco Que le pudo conectar El segundo DASH ATK De Diasmon Casi conecta El doble DASH ATK Into doble FAIR Que le hubiera dado Definitivamente la victoria Con el Rage Que tenía encima Diasmon Pero Paco En un final Bastante tenso Ahí que le pegaron Con el AB Y casi Casi Lo secuestran Pasó muchas cosas En ese game Es un game de esos Para ver de vuelta En la peli En la repetición Y vamos a game 2 Que nos vamos a Battlefield nomás Hay que mantener La cabeza firme Y ver Como encabezar Este game 2 Porque va a ser Un set largo este Definitivamente Vamos a tener Mucho que ver Tenemos Best of 5 Y con dos jugadores De gran calibre Así que vamos a tener Muchas, muchas interacciones Para analizar Y para comprender Como esta conversión Pequeña conversión Que nos da Diasmon Que empuja a Paco Contra el Gorde Lo busca así Con estos FAIR Se encuentra ese DASH ATK No llega a confirmar nada Va con el Graf Pero bueno No nos llega a concretar Ninguno de los dos Sub Grafs Y tenemos a Diasmon Que todavía sigue Con la ventaja Muy buen inicio Para Diasmon Que ya lo tiene A Paco en 99 Y ese counter Le podría haber costado Mucho Pero Paco No estaba preparado Para furiar Así que Diasmon Va a seguir escapando Con esta ventaja Guarda con el landing Y buen Shuri Que no la cara de Paco Para que no lo pueda tocar Y viene Paco Que tira el control De la plataforma derecha De Battlefield Le va a agarrar el salto Y en 60% Le saca la stock Paco a Diasmon Desafortunado El Rage de Ridley Hizo maravillas Para Paco Que de repente Está al liderazgo De este game Paco como siempre Haciendo esos saltos Pero el que lo agarraron Ahí fue a él En ese Muy muy buen Eshgar de parte De Diasmon Que lo agarró Viste Tirando plafano Acá no hay nada de eso Lo esquiva Y encuentra Un muy buen Bacar por su parte Ahora como se escapa Desde acá De esta situación Complicada Vuelve al Ledge No se encuentra En esa situación Pero si estaba en jaque Casi se come En jaque mate Ahí con el comando Grande de Ridley Y la presión De parte de Paco ¿Cómo pone presión Paco En el borde Cuando Se queda en cero Constantemente Y consigue Estas persecuciones En el tit Si hay quien sea La víctima Mirá Consigue el Trump Y ahí trató De conseguir el Bacar Pero ahí está Finalmente Diasmon Lo puede castigar Con un jab 19% Adentro de la casa Y a ver Trató de buscar el Trump Pero no lo pudo conseguir Tenemos Hit Que casi mata Un poco de plasma Para forzar Diasmon A tener que volver Por arriba Está otra vez Paco Ahí parado Está simplemente parado Red Me asusta Sí, 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 sí Da un miedo Sí, señor Ahí parado Ahí, pero por poco Y tampoco llega Wispani Y algo de Paco Tira esos chaps Que no encuentran a nada Pero ahora sí Turno de Diasmon De juntar daño A menos que Paco Pueda responder a esto Lo está haciendo Y el forward tilt Del otro lado El forward Perdón No va a matar todavía Probando con los tiltazos Ahí Paco Pero Diasmon Está poco a poco Recuperando un poco El daño que he perdido De esa stock Tan early Un poco de plasma Y el Que no conecta Y guarda con eso Que estamos off stage Diasmon Quizás esto le podría costar caro Y el forward Que no lo te queda Pero todavía estamos vivos Viene por ahí El near que no conecta De Paco Y el tilt Está Diasmon Casi en 200% Aferrándose a esa stock Lo más que puede Y ese counter Le va a costar la stock Finalmente Pero en 200% Así que no podés estar Muy enojado por eso Ya estaba viendo Con vida prestada Le costaba todavía El tiempo Prestado aún Pero Pasar 50 en esta situación O alguna Para concretar acá La vida de Ridley Que ya está en altos porcentajes Ridley tampoco Un personaje muy pesado Bastante matable Vamos a ver Que puede hacer acá Diasmon Para sacarle esta stock A Paco A ver Como decías Red De lo mucho que puede aguantar Ridley relativamente hablando Y continúa sumando daño En el contador de Diasmon Guarda con esto Que esto es un Aper 63% Landea con el Erdos Pero Paco no lo puede Castigar a tiempo Ahí Diasmon Trate de conseguir el Grav Pero va a ser castigado Por esta conversión Acá de Paco Casi 100% De ventaja Está complicado Para Diasmon Que está Paco se la jugó por todas Si consigue el Command Grav Esto es Rage Hay Rage Es stock Y no va a ser stock todavía Diasmon todavía Aguanta Ahí ha Se ha sido bien Yo a Diasmon Estaba creo que en 6 dimensiones Más distintas Estaban con nosotros Pero A ver Acá le carga Le carga el plasma Ahí en la cara Pero Ay, 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 ay Ahí lo fue a challenger Con el backer A la B de Ridley Pero la B de Ridley Es muy grandote Así que no Se le puede desafiar Con ataques Así Es un error Algo que todos Sufrimos alguna vez Pero Le va a costar Esa stock a Diasmon Y poniendo las cosas Dos a ser a favor de Paco Que está a un game De pasar a Creo que top 4 Si mal no me equivoco Pero Mirá quien tenemos ahí Acaba de piquear ¿Paco? ¿Aló? Creo que Paco Paco me parece que va a cambiar De port En el En el Con el Gamecube A veces pasa ¿Aló? No, está cambiando de control Está cambiando de control De Gamecube ¿Qué es esto? ¿A capaz le está quedando mal En el anterior? Me parece que sí A ver Ay, tomo No Ridley Sí, eh Pero Ridley Pero de parte de Diasmon Vemos un cambio Sí, sí, sí Para toda la gente De Gimnasia Grima de la Plata Tengo grandes noticias Porque hoy Juega el Lobo Así que Tiene de parte de Diasmon En cambio Tenemos a Wolf Vemos nomás Wolf versus Ridley Vemos que le está mostrando Paco el control a Diasmon Que algo malo Está pasando con el control Con sus controles A ver, a ver Probando, probando Tenemos ya Y vamos a ver un full reset Me parece bien Si estamos de acuerdo Con el Algo No sé qué pasa Con el control de Paco Pero Evidentemente Es algo de verdad Así que vamos a ver Un full reset Paco dice que no Con la cabeza Es como Se entiende Es medio paja Si, si Últimamente Tipo Le acaba de pegar La trompada Al adaptador Tranquilo Paco Así no funciona Paco No Paco No Este es su héroe Este es su ídolo Expuesto el Paco Ahora sí Volvemos a Battlefield Un poquito de risas Para aliviar un poquito La tensión de esos games Y nos vamos A lo que podría ser El último game del set O el inicio Del legendario Reverse 3-0 Y está sonando El tema de Metro Así que Paco Está en su salsa acá Vamos a ver El lobo Qué tal puede hacerlo Acá en Battlefield Definitivamente Un personaje nuevo Situaciones distintas Personaje bastante distinto De lo que era El ninja En mi opinión Sí Ahí ya tenemos Conversiones De parte de Diasmo Que está encontrando Daño mucho más rápido Que antes Acá Down smash Cambio de perfil Vamos para este lado Ahora Alicia Sí Grab de nuevo Y este es un Diasmo Distinto Sacrificando movilidad De Grenilla Por lo que es Spanish game De Wolf Mucho daño Y se ve reflejado En el contador de Paco Están triples dígitos Y ahora Paco Está tratando de contestar Pero Diasmo Ya hizo mucho daño En los primeros 30 segundos de juego Y ya tiene esta situación De Edgecar Que el siguiente forward Va a matar a Paco Pero tenemos Mashi Tenemos muy buen Mashi Ahí A esto podría ser esto ¿Qué? Tuki Backer Sí Correcto Y todo Acomodó Perfecto Para meter ese Backer Muy buen Punish De parte de Diasmo Y lo vemos Con un ritmo Totalmente distinto Que el game anterior Sí, sí, sí Totalmente La agresión de Wolf Está beneficiando un montonazo A Diasmo Aunque Paco Por ahora No se pudo parar De la manera que tanto le gusta Para poder conseguir Su castigo Ah, yo secuestro Se lo secuestro Se lo secuestro Con el Sae B No te quedó Sener Diasmo Y de repente La lead se hizo Mucho, mucho más chica Y no tenía La Housemash Así que Ay, 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 ay Bien de parte de Paco Pero Mamita El momento Que estaba teniendo Sí, sí 50 40 60 60% De daño El contador de Diasmo De repente La lead que tenía Pup Desapareció Shablock Into el Skewer Holy Este Paco Tipo No puede relajarte Un segundo Porque te va a hacer Esas cosas Diasmo Continúa con la ventaja Y lo tiene Off stage Ahora Trata de conseguir El trump No lo consigue Volvemos al juego Notal Diasmo Continúa con la agresión Trata de conseguir El downer No consigue Pero lo que consigue Es este grab Y consigue El stage Con todo el downsmash Que no va a proyectar Paco va a volver por abajo Tenemos downsmash Y Get up attack Para cancelárselo Un poco de plasma Para cubrir el approach El lean que ya está Cerca de matar Pero todavía no Estamos en porcentaje Desigualados El side beat Que va a ser castigado Con un favor Está en la cara Le costó mucho eso A Diasmo Y así como así Paco está con la stock De ventaja Y eso que lo vimos Diasmo con un ritmo Totalmente distinto Pero Paco dijo No, 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 no Si yo no manejo La batuta No la maneja nadie Y juntó daño Y así Rapidísimo Ay, ay, ay Diasmo igual Todavía continúa Con esta agresión Ay, ese backer Que se le va a castigar Downthrow Finalmente a ver Si puede quitar la stock Va a volver por abajo Tenemos downsmash Pero está aquí La falta de Paco Es que va a ser Y consigue una excelente Al El roll de Paco Con el backer Y ahora estamos A última stock Paco está A un stock De pasar al top 4 Diasmo tiene que ver Si se le puede robar A Paco De tal Igual que le robaron Ahí no tiene salto Vuelve por arriba Muy buen recovery Pero de nuevo Paco Aún sigue con la ventaja Sigue juntando daño Y acá situación complicada De nuevo Situación difícil Ni nada Te pinchan los chorizos No tenía salto Ya no tenía más el salto Era así A que mate Y Set a favor de Paco Pero Este último